qué tal seguidores bienvenidos una vez más a su canal sur skate hoy me encuentro aquí en madrid río en el skate park tenía tiempo que no venía a este skate park desde una vez que me hice una esguince en el hombro izquierdo que caí por allá por aquel fútbol y hoy me traje a otra de mis niñas pertenecientes a mi kyber a la small star connor oleari hoy vamos a utilizarla ya en otros vídeos la presente el unboxing y cuando la probé pero bueno nada hoy también quiero traerla y disfrutarme este skate para el día de hoy la connor oleari de small star con el nuevo eje el tross de el skate park cuenta con este bol aquí fue donde me hice el esguince del hombro izquierdo en esta pared aquí en esta curva vamos a hacerle un recorrido a este skate park que de tanto tiempo que tenía yo sin venir ahora me consigo que le han puesto rampas y sus octáculos los skaters que bueno esta mini rampa aquí este cajón este octáculo aquí esta mini rampa que ya se les partió otro obstáculo más un cajón citó vamos a ver las armas de los guerreros cuando ya se les dañan me parece bien bonito y bien cómico que las guinden aquí no les escapa tienen las patinetas que se han ido dañando hasta unos patines sonríe cada día vive cada instante ama a cada hora y disfruta cada segundo muy bonito recoge tu basura y qué ingenio más bueno aquí tenemos una calavera bien buena la vaina aquí bien 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo que hago es disfrutarme este deporte del surscape. Una vez también tuve una caída aquí. La primera vez que hice mi cruce ahí, bueno, salí rodando por aquí. La primera vez que hice mi cruce ahí, bueno, salí rodando por aquí. La primera vez que hice mi cruce ahí, bueno, salí rodando por aquí. La primera vez que hice mi cruce ahí, bueno, salí rodando por aquí. La primera vez que hice mi cruce ahí, bueno, salí rodando por aquí. La primera vez que hice mi cruce ahí, bueno, salí rodando por aquí.